Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia. Este domingo se desarrollaron las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y quedó demostrado el aluvión de votos peronistas. Y básicamente aquí en Argentina hay un bastión del peronismo, donde el electorado y el sentimiento a la doctrina peronista es muy fuerte, que es la provincia de Formosa. Por eso estamos en comunicación telefónica con el dirigente peronista y diputado nacional por la bella provincia de Formosa, el licenciado Ramiro Fernández Patri. Ramiro, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Juan Cruz, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de la radio. ¿Nos puedes comentar qué pasó el domingo en la provincia de Formosa, donde todos los formoseños le dieron respaldo al peronismo, y sobre todo a este liderazgo indiscutido del gobernador Gildo Infrán? Sí, la verdad que Formosa desde el año 83 viene siendo un bastión del justicialismo. El líder actual es el gobernador, el doctor Jim Benzlán, quien el 16 de junio pasado ha logrado ser reelegido por séptima vez en la provincia de Formosa, realmente un hecho inédito en la historia política de nuestro país, y un hombre de consulta permanente, un hombre que ha sido el que llamó a la unidad del movimiento nacional y popular y del justicialismo allá por junio del 2008, cuando el partido justicialista estaba intervenido, y fue él como presidente del Congreso del Partido el que convocó a ese Congreso de Ferro junto al presidente José Luis Tioja, y desde allí se empezó a tejer la unidad que hoy se estamó en esta fórmula de Alberto y Cristina Fernández y de otros sectores del justicialismo que han venido, como el caso de Sergio Massa, y bueno, y muchos intendentes del Conurbano que no estaban participando en este espacio. Así que creo que... ...dífice de esta gran victoria del peronismo, el gobernador de tu provincia, Gildo Infrán, lamentablemente quizás acá en Capital, en Buenos Aires, no se ve la magnitud de este hombre para lograr el consenso, y que el peronismo no solo vuelva a ser una expectativa electoral, sino que él lo ha demostrado con creces, cómo se gobierna de una manera importante, con justicia social, como decía el general Perón, y cómo se hace el peronismo. Realmente tú que eres cercano al gobernador Infrán, lo describiste mejor que yo, cómo es el trabajo que vienen realizando allá en tu provincia. Otro tema muy interesante, basado en tu gestión como diputado, esta es una radio provida, una radio católica, tú tuviste la valentía y también defender el Estado de Derecho, ya que nuestra Constitución habla de la defensa de la vida desde la concepción, incluso el 25 de marzo fue establecido en el gobierno del doctor Menem como el día del niño por nacer. Tú que defendiste esta causa, cómo ves en los próximos años el tratamiento de la ley de aborto, piensas que se va a volver a insistir, y coméntanos un poco cómo es esta batalla que tiene que dar al legislativo para defender las dos vidas, como tú bien lo hiciste. Bueno, yo creo que fue un proyecto que ampliamente fue debatido, participaron muchos sectores, más de 700 expositores, la sociedad en su conjunto realmente ha sido protagonista de esto, y bueno, se tuvo el resultado que se tuvo, donde no ha podido ser aprobado el proyecto que legalice el aborto, y seguramente van a haber intenciones de un nuevo tratamiento. No creo que haya margen para que se realice en este presente año con esta coyuntura política, yo creo que más bien será para el año siguiente, que los sectores que quieren que salga ese proyecto seguramente van a presentar alguna propuesta alternativa. Creo que el tema tiene muchas aristas, que el proyecto así como estaba nos convencía al conjunto de los diputados y senadores, y que seguramente en caso de querer presentar un nuevo proyecto tendrá que tener otros movimientos, otras visiones, y bueno, en nuestro caso hemos acompañado la visión de las dos vidas, estar en contra de la legalización del aborto, y en ese sentido estamos trabajando mucho en mi provincia en fortalecer lo que es la educación sexual, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, para también ir buscando herramientas de prevención, y no tener que el Estado hacerse cargo ya de los hechos consumados, de embarazos no deseados. Sí, esto es muy importante que aclares esto, porque lamentablemente a veces la gente quiere generar la confusión, como que todos los que están en la frente de todos son pro-abortos, ¿no? Hay gente muy bien formada a nivel político, y a nivel de valores religiosos como tu caso, ya que el peronismo es una doctrina cristiana y humanista, lógicamente los peronistas bien formados tenemos que defender la vida desde la concepción. Otro tema muy interesante, que tú fuiste un promotor en tu provincia, quizás pasó desapercibido a nivel nacional, que tú fomentaste la candidatura del Baniado La Estrella como maravilla natural del mundo. Y aparte, tú que estuviste de funcionario en Formosa, ¿nos puedes decir un poco las bondades de Formosa como destino turístico, ya que lamentablemente a veces no se toma en cuenta esta linda provincia del noroeste argentino? Sí, así es, Juan Cruz. En el 2011 se había realizado un concurso a nivel mundial de las siete maravillas naturales del mundo. Recordemos que ya teníamos las maravillas naturales hechas por el hombre, que son las más conocidas. En ese concurso, en el 2011, la Catrata del Ivo Azul fue el único atentivo argentino que entró entre las siete maravillas naturales. A partir de allí, hay una organización que se llama The New Seven Wonders, que está organizando en cada uno de los países el concurso de las siete maravillas naturales de cada uno de esos países. Eso fue lo que se hizo este año en la Argentina y donde nosotros hemos competido con uno de los atentivos naturales que tiene este país, que es el Baniado La Estrella, que son 400.000 hectáreas de humedales que se forman por desprendimiento de las aguas del río Pilcomayo, ese río que hace del límite entre la Argentina y Paraguay, que en los últimos 50 años ha cambiado su curso y ha dejado una frontera seca entre ambos países y el agua se mete hacia el interior del territorio formoseño, formando un ecosistema, la verdad, que único, con una riqueza en la biodiversidad y que nosotros estamos trabajando muy fuerte para ponerlo en valor turístico. Esta elección que ha sido por voto de los participantes y que nos eligieron como una de las siete maravillas naturales de la Argentina, nos va ahora a fortalecer muchísimo porque los ojos de un mundo turístico que no estaban puestos en ese radar dentro de Formosa, hoy lo están poniendo, estamos llegando con nuevos visitantes, nuevos inversores, y estamos trabajando en la prestación de servicios, en inversiones, para realmente poder explotar eso, cuidando a la naturaleza, pero también generando oportunidades de empleo a las comunidades locales. Allí hay Guchito, Bastilagá, comunidades criollas que viven en zonas aledañas, adueñadas, y que están deseosos de poder recibir a turistas y poder generar empleo. Sí, así es. Lamentablemente a veces hay una concepción errónea que se ven a las provincias como Formosa, como provincias alejadas, son las últimas provincias de la Argentina, y en realidad son las provincias que son entrada a nuestro país, ya que muchas personas ingresan por Formosa a nuestro país, es entrada a nuestro país, Formosa, no es una provincia olvidada, lamentablemente a veces no se toma en cuenta la estrategia, la posición estratégica de esta provincia, esta provincia alindante con la República del Paraguay, la importancia que hay en los ríos navegables, en la pesca, por ejemplo, ahora se está impulsando hace algunos meses el tema de la marina mercante, industria naval, en este caso que representa la marina mercante y la importancia y la riqueza de los ríos en una provincia del noroeste como Formosa. No, para nosotros es fundamental, recordemos que hoy para que las economías puedan ser competitivas, sobre todo las economías regionales, el gran costo se lo lleva el transporte de cualquier producto, si nosotros abrimos la heladera de lo que tenemos, muchos de los productos vienen de otras provincias y el transporte se lleva a veces más del 50% del costo, con lo cual poder disponer de vías navegables, que sabemos que es uno de los medios de transporte más económicos, sin duda es que hace que seamos mucho más competitivos para exportar productos como para también importar, y en ese sentido nosotros estamos dentro de la hidrovía Paraná-Paraguay, es una vía muy importante, estratégica, que permite que los productos que quieran ir hacia Europa o hacia Asia puedan bajar hacia los puertos del sur argentino por esta hidrovía y de ahí embarcarse a la de gran porte y poder ir a esos mercados internacionales. Así que estamos justamente en un tema político pidiéndole a los gobiernos nacionales que fortalezcan nuestra estructura federal, que tengamos buenos puertos, que el ferrocarril se pueda reactivar y que a partir de ahí vinculemos al transporte ferroviario con el fluvial y bueno, y hacer realmente que sea competitivo, que sea un buen negocio, que hayan posibilidades equitativas para todas las provincias y no se seguirá desarrollando la Argentina rica del centro donde todos tenemos que venir hasta acá para que recién desde aquí poder vincularnos al mundo. Así que en ese sentido tenemos muchas expectativas en que haya el calado, el dragado, el arreglo de los puertos para poder hacer mayor uso de esta hidrovía. Sí, puede venir parte del progreso económico desde tu provincia, por eso es muy importante que se tome seriamente el tema de la hidrovía, la marina mercante. Lógicamente tenemos que aprovechar las ventajas naturales que tiene Formosa y sobre todo el patriotismo. Recordemos que el patriotismo que tienen los formoseños realmente es admirable en todo el país. Muchos de ustedes lo han demostrado, los soldados formoseños, que tenemos en la gesta histórica y heroica de Malvinas, un pueblo de trabajo, un pueblo realmente pujante. Ojalá que Formosa sea parte de la solución que necesita nuestra bendita patria. Muchísimas gracias, Ramiro, por esta comunicación telefónica y lo mejor para ti en estos años que te quedan como diputado, ya que tienes una gran labor para difundir el turismo y la cultura de tu provincia, entre otras leyes beneficiosas para la patria que tú promueves. Un abrazo grande. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Cruz. Un fuerte abrazo y estamos en la tarde. Está usted escuchando Política y Diplomacia con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras por Radio Antares, la emisora de la familia.